¡Fuego! 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 no es una fecha más, hoy es una fecha muy especial, porque hoy San Lorenzo se enfrenta ante Huracán y así lo vas a vivir por San Lorenzo TV. Chicos, ¿qué significa Huracán para ustedes? El clásico de toda la vida, hay que ganarlo como sea. ¿Y para vos? El clásico de toda la vida del barrio y que hay que ganarle como siempre. Bueno, es el clásico de barrio, que es la historia y bueno, nada, como cualquier clásico queremos disfrutar, pasarla bien y ganar, ¿no? Este, es un clásico. ¿Y para vos? También. Lo mismo, un clásico de barrio que lo esperamos todo el año y hoy pienso que nos vamos a sacar la mufa de los dos o tres partidos que nos ganaron últimamente. En esta altura un nieto, más o menos, pero bueno, es el clásico de toda la vida, es el partido que uno espera jugar para ganar. A Huracán y a Boca yo creo que el Cuervo le quiere ganar siempre. Es un equipo chico, simplemente. Para mí, sinceramente, es un clásico que está muy sobrevalorado, nuestro clásico tendría que ser Boca mínimamente, porque somos un equipo grande, tenemos que apuntar otra cosa grande. O sea que, si vos tenés que elegir ganarle a Boca a Huracán, por lo que me está diciendo ¿Cuánto te quedás con Boca? Obviamente. Esto, más que un clásico, es ganarle. A los dos. A los dos hay que ganarle porque son hijos nuestros. A Boca ya estamos acostumbrados a ganarle. Hay que ganarle a Huracán. A ver. Es complicada la pregunta. Es complicada, lo que pasa es que por ahí tengo muchos amigos de Boca y no tanto de Huracán, yo soy de Santa Fe y entonces, bueno, ante la cargada prefiero ganarle a Boca, pero el clásico de toda la vida es Huracán. Yo prefiero ganarle a los dos, pero de ganarle a uno solo, prefiero ganarle a Huracán. Mira, el clásico es Huracán, ¿está bien? Y con Boca saco especial, son nuestros hijos, o sea... El Globo también es nuestro hijo, ¿eh? El Globo es nuestro nieto ya, no es hijo, es nieto ya. Pero bueno, es el clásico y lo estamos jugando todo el año. ¿Y vos a qué preferirás ganarle? Es complicada la pregunta, pero hoy por hoy a Huracán. Bueno chicos, a disfrutar del clásico entonces. Gracias, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!